A la madre de la patria, Mariana Grajales, luchadora de las gestas independentistas y paradigma de mujer y madre cubana, estará dedicada a la jornada homenaje. En todos los municipios, en cada consejo popular, desarrollaremos talleres de valores donde podamos resaltar la vida y obra de Mariana Grajales. ¿Cómo nosotros podamos? Eso que hizo Mariana, poder seguir encarnando en cada familia, en la formación de valores, en la educación de esa juventud, de esa niñez. Por tanto, el día 12 estaremos realizando talleres, como bien expliqué, pero que el taller provincial, ese taller central, lo vamos a realizar en el 16 Norte, entre 4 y 5. Ahí están convocadas todas las federadas, su familia. En el 203 aniversario de su natalicio, es incentivo el proceso previo al décimo congreso de la FMC, que pondera la participación de las jóvenes y la familia en la solución de las problemáticas que afecta a la comunidad. Fue Mariana Grajales, progenitora de 13 hijos, comprometidos todos con la libertad de Cuba frente al colonialismo español, de ahí que trascienda como símbolo de cubanía para las nuevas generaciones de federadas guantanameras. Homenaje a quien naciera el 12 de julio de 1815, para alumbrarnos por siempre con su hidalguía, distinción de guantanameras y guantanameros. Y do alquiler que cerweyes perdión a tiempo.